El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció el domingo que una de las medidas que su gobierno adelanta durante la fase de contención del virus COVID-19 en el país será la activación inmediata de la aplicación para teléfonos móviles Coronap-Colombia. Según lo informado por el mandatario, la aplicación busca informar a todos los colombianos no solamente sobre la evolución del nuevo coronavirus en la nación andina y el mundo, sino también de medidas preventivas para enfrentarlo. Esa aplicación se va a llamar Coronap-Colombia y será de descarga gratuita y tendrá además el apoyo de los principales operadores para que pueda ser promovida a través de mensajes de texto y que también se pueda adelantar su descarga sin afectar el plan de datos de los usuarios. Eso le permitirá a los colombianos tener información en la palma de su mano, no solamente sobre temas que salgan de última hora, sino también de medidas preventivas. Por su parte, el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, instó nuevamente a la ciudadanía a aportar en esta fase con la promoción pedagógica y el cambio de algunos hábitos sociales que posibilitan el contagio del COVID-19. Este proceso depende fundamentalmente del Estado, pero también muy esencialmente de la población y la contribución de la comunidad. Cada vez tenemos que hacer una pedagogía para lograr que durante este periodo de tiempo tengamos acciones, lavado de manos, pero también un poco de trabajar la distancia social para tener menos posibilidades de contagio entre nosotros. El presidente colombiano se reunió con directivos de los gremios de su país a quienes les informó sobre el plan de acción por el primer caso de COVID-19 en Colombia y la necesidad de que todos los sectores se comprometan con acciones que ayuden a mitigar el impacto del virus en el territorio nacional. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.